Con este aplauso agradecí a un grupo de personas que fueron bendecidas en nuestro segundo altar de bendición a los más necesitados, Salmos 41.1. Esto se dio en la ciudad de Kissimmee. Con oración por las necesidades de los presentes, talleres de introducción de la palabra de Dios, se llevó a cabo el evento. Doscientas canastas de alimentos y productos no perecibles fueron entregadas a los presentes. El sector escogido por Dios fue el de Villanova Road en la Ponciana Boulevard. Un sector de residentes, en su mayoría inmigrantes, trabajadores de la zona, recibieron esta bendición. Fueron muchas las familias que llegaron por sus alimentos. Los hermanos de la iglesia de Abba sirvieron a Dios con un corazón entregado a una comunidad necesitada en Kissimmee. Así se cumplió lo que declara la palabra en el Salmos 41.1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. 30.79. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!